Caliente Rodeo presenta otro gran bailazo VIP Este domingo 18 de julio llegan en su gira 2010 los rehenes Con todos sus grandes exitazos yugos los rehenes Frente a frente a uno de los grandes grupo Pegaso Los nuevos cadetes de Linares Este domingo 18 de julio gran baile VIP en Caliente Rodeo No te lo pierdas mi raza